El Gobierno de Juntos Formando Ciudad de Soacha, Cundinamarca, se ha postulado a este gran premio Alta Gerencia por la Salud, teniendo en cuenta que venimos desarrollando tres aspectos fundamentales que han revolucionado la prestación del servicio de salud en nuestro municipio. Primero, cuadrantes saludables, una estrategia única, tal vez en el país, una estrategia que ya nos dio como ganadores líder de oro en Cundinamarca y que ha llegado a más de 32.000 hogares de nuestra ciudad que teniendo en cuenta la población de nuestro municipio serían más de 100.000 personas atendidas con esta estrategia. En segundo lugar, el Pacto por la Salud. Todas las entidades que tienen que ver con la salud en nuestro municipio nos pusimos de acuerdo para generar ese gran acuerdo municipal por nuestra salud en calidad, en cantidad de atención, en todos los aspectos que fortalecen al ser humano. Y tercero, la urbanización en la atención de todos y cada uno de los servicios de salud. Esto hace que todos nuestros funcionarios con absoluta tranquilidad, confianza, responsabilidad, amabilidad atiendan a todos y cada uno de los usuarios de nuestro municipio para generar esa tranquilidad y la calidad del servicio en la prestación.